Haití juega al toma y daca con dominicanos secuestrados. Más allá de la atención a la seguridad en el cordón fronterizo, el gobierno dominicano, en una combinación duplo de diplomacia y acción cautelosa de sus fuerzas de seguridad, tiene bien centrada la atención y avanza en sus gestiones ante las autoridades haitianas para conseguir la liberación de dos técnicos de cine dominicanos secuestrados en el país vecino. La colaboración bilateral para estos y otros casos da señales de buen camino, porque también el gobierno de Haití, en medio de este secuestro, ha solicitado a República Dominicana la extradición del exalcalde de Puerto Príncipe Ralph Jaurich Ebrí, opositor, quien fue relacionado ayer, miércoles, por las autoridades de su país con bandas armadas. Las autoridades haitianas pudieron colaboración técnica de las dominicanas y para lograr liberar a los criollos. Las gestiones para lograr la liberación de los dominicanos sí, van por buen camino. Según le dijo ayer a la agencia F Adrián Agromonte, presidente de la productora dominicana Miravista Films, donde trabajan. Agromonte también desmintió los rumores que circulan por WhatsApp, en formato de audio, en los que una mujer afirma que, a los muchachos, gracias a Dios, ya los soltaron, y que los iban a traer de vuelta a República Dominicana. Los dos dominicanos raptados son los hermanos Michael Enrique y Antonio Gerer Campusano Féliz, adma del haitiano junior Albert Augustma, quien es estudiante y trabaja de intérprete para la productora de cine Musca Group, que contrató a los dominicanos para una película. El equipo de rodaje fue interceptado por hombres fuertemente armados la noche del sábado en la entrada sur de Puerto Príncipe, cuando regresaban a la capital tras filmar en la ciudad costera de Yacmel. La situación de secuestro de los dos dominicanos en Haití es un reflejo de la profunda crisis política, social y de inseguridad que vive ese país. Los secuestros son cosa frecuente en Haití, siendo este y otros hechos de delincuencia y actos de criminalidad generalizada cuestiones que inquietan a la pararte dominicana. Ayer, el primer ministro haitiano, Joseph Youth, confirmó que su país recibirá asistencia de la Policía Nacional de Colombia, PNC, a fin de mejorar el rendimiento de la unidad antisecuestro local frente a este tipo de situaciones. Youth, quien fue entrevistado por el periódico Le Nouvellis-Tayer, dijo que la PNC fue elegida porque «tiene experiencia probada en la lucha contra las guerrillas urbanas y las bandas armadas», y ha estado lidiando con este flagelo por más de 50 años.